Un saludo, mi nombre es Natalia García, docente de ética y religión del Colegio Gabriel Betancur Mejía y este video hace parte de la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Distrital. Hoy les quiero compartir una estrategia asincrónica de educación que se llama PODCATS. Pues en realidad este es un formato que se ha utilizado en diferentes ámbitos, pero que puede ser utilizado en ámbito educativo a través de la publicación de un formato digital muy parecido a un programa radial. Así que hoy con motivo de la celebración del Día de la Afrocolombianidad vamos a tener una emisión especial acerca de la cosmogonía africana, la cual se articula a un foro virtual que se desarrolla con estudiantes de bachillerato. Un saludo a todos, la emisión de hoy es 100% latina, colombiana, 100% apta para aprender y escuchar en familia. Ojalá para velar un rato al son de ritmos y sonidos de nuestro folclor y cultura tradicional. Hoy escuchamos música del Pacífico colombiano, y es que en el mes de mayo celebramos en Colombia el Día de la Afrocolombianidad, una fecha que brinda homenaje a la abolición de la esclavitud en Colombia que fue decretada el 21 de mayo de 1851. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con religión y creencias? Pues mucho, bastante. En realidad, buena parte del folclor del Pacífico colombiano y de lo que hoy llamamos afrocolombianidad viene de una mezcla cultural que se llama sincretismo religioso. Y de eso vamos a hablar hoy para conmemorar el Día de la Afrocolombianidad. Vamos al inicio de todo esto. ¿Cómo llegó África a Colombia? Pues más o menos, más o menos, en los años 1600. En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Bueno, esta canción del Yoha Arroyo fue inspirada en los años de esclavitud de los africanos en Colombia que, por cierto, llegaron a Colombia en tiempos de la colonización europea en América. Y bien, Cartagena de Indias fue entonces el principal puerto de entrada de esclavos al país durante el periodo colonial En su momento fue el negocio más lucrativo de la ciudad Y sabemos que los españoles llegaron a territorio colombiano Entraron, encontraron población indígena Los esclavizaron Y cuando estos empezaron a morir Unos por propagación de enfermedades Otros, a causa de los abusos y la violencia de los europeos Se inicia el tráfico de esclavos africanos Los esclavos fueron traídos desde África en condiciones bastante complicadas No venían precisamente en un avión El viaje desde África hasta América duraba unos dos meses y se llevaba a cabo en buques plagados de enfermedades con pobre o ninguna ventilación y hacinado Y claro, los africanos traían tradiciones religiosas politeístas, creencias en diferentes dioses Ya que muchas sociedades africanas se caracterizaban por el culto a un dios superior y a un conjunto de divinidades intermedias cuya intervención y voluntad organizaba la vida humana A estos dioses los africanos les llamaban los orishas quienes fueron ancestros que en vida acumularon un poder y un saber sobre las fuerzas naturales y humanas en virtud del cual transitaron un día de la condición de hombres a la de dioses Cada uno personificaba para los africanos ciertas fuerzas de la naturaleza y le asociaban a un culto que obligaba a los creyentes a ofrecer alimentos, sacrificios y oraciones para aplacar sus iras y atraerse sus favores La religión yoruba, que era la religión de los africanos estaba ligada a la noción de familia en el sentido de que cada culto engendraba una hermandad religiosa que se derivaba precisamente del orisha o del antepasado común la cual abarcaba a los vivos y a los muertos y superaba los vínculos de sangre Pero bueno, ¿qué va a suceder con estas creencias de los africanos cuando son traídos desde África hasta el continente americano? Pues el proceso de la colonización europea fue de la cultura, de la religión, de las costumbres Los africanos y los indígenas colombianos fueron obligados a adoptar la religión de los europeos es decir, el catolicismo La trata de los esclavos fue justificada moralmente bajo la idea de que el esclavo recibía la invaluable labor evangelizadora de su amo y de que el principio de la igualdad se refería a la igualdad en el más allá a la superioridad del hombre blanco Pero esta superioridad del hombre blanco evidentemente pues es una concepción netamente racista Muy bien, y antes de continuar con esta emisión nos acompaña el grupo Bahía con su canción Bambuco Viejo Estamos escuchando sonidos del Pacífico sonidos 100% colombiano Quiero ahora que ustedes se queden escuchando a Totó la Mompocina y su canción Prende la Vela Prende la Vela Que va a empezar La cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Negrita ve, prende la vela, Negrita ve Prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Negrita ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella El mapalé, pide candela, el mapalé Pide candela, prende el tambor, ritmo y movimiento Prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella Bien, este trabajo forzado del que hemos estado hablando tuvo varias oposiciones Los esclavos africanos se rebelaron frecuentemente contra sus amos Ya fuera a través de la práctica cimarronaje y su vida Los cimarrones fueron fugitivos que llevaban una vida de libertad En rincones apartados, de las ciudades o del campo Denominado palenques o quilombos Posteriormente, en Cuba se adoptó preferiblemente el vocablo jíbaro Para referirse a los cimarrones En los palenques, los negros cimarrones mantenían una vida comunitaria Caracterizada por la igualdad entre todos sus integrantes Tanto para el trabajo como para el reparto del alimento Y el comportamiento social y moral Para su defensa, en algunos palenques se habían construido fuertes Estaban hechos de empalizadas En el punto más alto de su temporal albergue Tenían como únicas armas espadas, cuchillos y otras armas blancas Nunca tuvieron armas de fuego San Basilio de Palenque es el lugar que nos recuerda este escape Queda ubicado en el departamento de Bolívar, en Colombia Y fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad Por ser el primer pueblo libre de la América colonial Es un lugar alejado de las colonias Al que los esclavos africanos escapaban Para vivir en libertad, con autonomía e independencia En el palenque de San Basilio Todavía se conservan algunas tradiciones Como el lenguaje, la comida, el baile Y cultura propia de los africanos Escuchemos una parte de su hirno Y nos daremos cuenta Todo lo que ellos nos expresan ahí Pues bien, la música que acompaña la mayoría de las actividades en San Basilio del Palenque Es parte importante del desarrollo cultural de este pueblo Y le da forma a sus prácticas sociales Tradiciones como el Lumbalú El Lumbalú, una ceremonia fúnebre En que se convoca la comunidad por medio de los tambores Y se empieza un ritual de nueve días en conmemoración al difunto Acorde a sus tradiciones, la música juega un papel muy importante en la cultura Que acompaña la mayoría de ritos y celebraciones En especial el Lumbalú La música palenquera es alegre Pero muchos ritos La música también acompaña ritos de dolor Estos son basados en la religiosidad palenquera y en su organización social La tradición musical de esta zona de Colombia va de generación en generación Pues en casi todos los momentos de la vida cotidiana La música es parte importante y tradicional Son expresiones musicales en las que se reflejan las raíces africanas Los ritos afrocolombianos han influenciado gran parte de la costa caribe de Colombia Así pues, la danza es el reconocimiento de la cultura, la convivencia, la etnia Y la conmemoración de la abolición de la esclavitud El mapalé, que es un gran baile tradicional y tal vez el más reconocido del palenque Es la exaltación erótica entre el hombre y la mujer Los movimientos de bastante fuerza y vestuario surgen como un recordatorio de los africanos Que abolieron la esclavitud El baile se basa en el movimiento acelerado de caderas, hombros, sonidos Acompañados de instrumentos de percusión, tambor, máscaras, guache y tambora Y es que muchas celebraciones que han sido conmemorativas en todo el territorio colombiano Convirtiéndose en una traición muy importante para los africanos y sus descendientes Los cuales son característicos por sus llamativos disfraces y sus coloridos vestuarios Para el afroamericano, el mundo religioso se expresa continuamente en la vida A través de manifestaciones de fe y acción Estas manifestaciones son Devoción a los santos, múltiples oraciones, leyendas, imágenes, ritos, valores, costumbres, ceremonias Mitos y rituales con enseñanzas morales de gran valor Los disfraces y las máscaras contienen numerosos símbolos Que narran las relaciones sociales, los sueños y los miedos de sus portadores Así, por ejemplo, la pelea entre cucambas y diablitos Con parsas de carnavales en el río Magdalena Expresan la lucha entre el bien y el mal También se han interpretado como representaciones de las rivalidades Que tenían en sus lugares de origen, en África La fiesta es un hecho social total de nuestro país Es una expresión ritual y simbólica Tiene elementos sagrados y profanos Se expresan y comparten sentimientos y creencias de este grupo en particular Una costumbre bien pero bien importante en este pueblo de afrodescendientes Son los gualíes, los alabados y el levantamiento de tumba Que son rituales que se hacen cuando fallece una persona Pero son rituales muy propios del pueblo africano Que aún se conservan Y es que en el municipio del Medio San Juan Donde se realizan este tipo de rituales para acompañar al muerto Y a sus allegados cuando fallece una persona de la comunidad Ayudando a los difuntos en el paso de su alma a la eternidad Vamos a escuchar ahora un alabao Que es un canto que se hace durante los momentos rituales fúnebres Dios te salve, Virgen Dios te salve, Virgen De los cielos, Reina De los cielos, Reina En el municipio del Medio San Juan En el Pacífico Los rituales que se realizan para acompañar a los muertos Y a sus allegados cuando fallecen una persona de la comunidad Ayuda a los niños y a los adultos a través de estos cantos El paso de su alma hacia la eternidad especialmente Es cantada por las mujeres de estas comunidades Las madres y las abuelas son las principales guardianas de esta manifestación Así, entendiendo que la muerte es un paso El recorrido de un camino hacia la otra vida Necesita de una preparación y un acompañamiento Una preparación de quien va a morir Purificando su alma, pidiendo perdón a Dios Para que le libere todas sus culpas De todas las ataduras y pueda ir limpio a su encuentro Esa es la creencia cuando se hacen estos cantos Para despedir a los difuntos El alabao es un canto triste que se interpreta generalmente a capela Se refiere a la vida y la muerte Es como una oración musical Que hace alusión a los santos y a las virtudes A los buenos recuerdos del muerto Una de las características de estos cantos Es que la letra conmueve a las personas que los escuchan Porque son tristes Evocan el dolor pero también la esperanza Frente a lo que para muchos Se considera una estructura marcadamente española Es como un canto español con alma africana Porque estas expresiones musicales provienen del encuentro Entre los cantos de alabanza y las albes Principio de la religión católica Traído por los españoles y los cantos fúnebres Y demás expresiones artísticas de ascendencia Bantú Cuando iniciamos esta emisión Les decía que íbamos a hablar del sincretismo Pues a esto refiere pues el sincretismo Y es el encuentro de las culturas Todos nosotros colombianos Somos el resultado de este mestizaje De esta mezcla cultural Y todo lo que hoy tenemos en nuestro folclor Es el resultado de ello Por ello nuestro folclor está fuertemente impregnado Por prácticas que fueron religiosas, culturales Muy, muy antiguas Pues bien, sigamos hablando de nuestro folclor colombiano De nuestra herencia que es afro, que es india Porque todos tenemos algo de indígena Todos tenemos algo de afro en nosotros Todos somos hijos de esta mezcla del mestizaje Decía que tenemos entonces procesos de transculturación Que se produce desde la unión de diferentes pueblos, razas, creencias y tradiciones Y es interesante ver como muchas de las fiestas que tenemos en Colombia En Colombia tienen el nombre de santos El San Pedro, el San Pacho En Quibdó, que es uno de los lugares que estamos hablando hoy El Pacífico, lugar donde viven afrocolombianos Cada año se celebran las fiestas de San Pacho Durante el mes de septiembre Y la ciudad se convierte en un escenario que se llena de banderas Desfiles de carrozas, comparsas y gente disfrazada en los barrios Las primeras fiestas se hicieron en 1648 Precisamente cuando un grupo de misioneros franciscanos Llega al Pacífico colombiano con una imagen de San Francisco de Asís Con el propósito de evangelizar a los indígenas de la región Y buscar rutas del oro en el Chocó En aquella ocasión, los franciscanos organizaron una ceremonia religiosa Con una procesión de canoas por el río Atrato Encabezada por la imagen de este santo Esto actualiza también una manera en que se asume la experiencia religiosa Como mezcla entre costumbres africanas y costumbres católicas Como aquello que está esencialmente en el dominio de la música, de la danza, el teatro Entonces estos festivales se convierten en un espacio muy complejo de lo simbólico Que hace parte de la vida religiosa, social y política de esta población Otro personaje bien bien importante que casi siempre encontramos en nuestro folclor colombiano Es el diablo Uno de los carnavales más conocidos en donde el diablo es el personaje central Es el carnaval del diablo en Río Sucio Y es que hay que recordar que en 1847 Cuando indígenas de la montaña intervinieron por primera vez con sus ritos del aborigen culto A la tierra en fiesta de reyes magos En esta se mezclaron danzas y cantos de origen africano Con teatro sacro español Y formas coreográficas de ancestros europeos Es que a muchos de estos personajes Como el diablo, como los santos Los convirtieron en diversiones, matachines que llaman Con leyes festivas que ordenaban la reconciliación de los antiguos rivales En estos festejos se mezclaba cultura española, africana y el aporte de culturas ancestrales De los indígenas que hacían cultos a la tierra Además, el culto al sol evocado en faroles y rasgos felinos del jaguar De la mezcla de estos cantos y danzas africanas con coreografías europeas Surgieron entonces las diversiones matachinescas Que consistían en que los esclavos traídos de África Que trabajaban en las minas cuando tenían tiempo libre Se divertían con máscaras de diablos Que hacían con vejigas de toro que ponían a secar Y que amarraban con cabulla para ponérselas en el rostro Luego salían a perseguir a la gente para pegarles con látigos y fustes De estas diversiones salió la inspiración del diablo del carnaval de Riosucio El diablo es una figura importante en las fiestas colombianas Porque es un símbolo de la festividad No es un diablo religioso ni es una fiesta anticristiana Estamos haciendo una mirada cultural, antropológica De algunos de los hechos históricos de nuestro país y de nuestro folclor El carnaval no toca la religiosidad de los hombres Es un estado anímico heredado de la tradición cultural aborigen Y de la mezcla de culturas y razas Bueno, vamos a cambiar un poco de ritmo musical Pero seguimos con la historia de los africanos Demos un vistazo a otros lugares de Latinoamérica Porque cuando decía que los africanos fueron sacados de su territorio Pues si bien fueron traídos a Colombia También fueron llevados a diferentes lugares de América Demos un breve vistazo a qué sucedió con otros lugares Escuchamos de fondo una canción denominada El Chan Chan del Compay Segundo Esta es una canción cubana Y es que la salsa es un conjunto de ritmos afrocaribeños Fusionados con el jazz y otros estilos Pero estos orígenes se centran especialmente en el mambo El danzo, el chachachá, la guaracha y el montuno Elementos africanos que también se encuentran en el bongo Las congas y las comparsas de carnaval Así que esta música también, sus inicios fueron inspirados en todo este proceso Cuba tuvo un papel protagónico en el origen de la salsa Ya que en la década de los 30 del siglo pasado Sonaba en la isla caribeña Melodías y ritmos provenientes de África Algunos salseros de gran renombre Han creado canciones conmemorativas de las tradiciones africanas y de los dioses Una de las diosas muy muy recordadas de la mitología africana yoruba Es Oshun, reina de las aguas dulces del mundo Entendida por los africanos como Desde los arroyos, los manantiales y ríos Personificando el amor y la fertilidad El amor que acompaña sus danzas se denomina Igesa Nombre de una región de África por donde corre el río Oshun Así pues que algunos salseros inspirados en estos dioses Han creado algunas canciones en conmemoración a toda esta historia que hemos estado contando hoy Quiero que ustedes escuchen la siguiente canción Es de Héctor Lavoe y se llama Para Oshun y Yemayá Protección Si yo la tengo Para Oshun y Yemayá 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 Bueno estábamos hablando de Oshun Pues Yemayá es la deidad superior del templo Yoruba Fue la primera en nacer y los africanos creían que ella había nacido de ella, había nacido todo lo que se conoce Es tan añeja como quien fue su pareja, o Batala, quienes dieron vida a los demás orishas Es entendida también como reina del amor por excelencia, enseñó a todos los demás lo que es el amor, su bondad y nobleza la distinguen ante la humanidad Pero cuando se enfada es irrefrenable, implacable con quien le indignó, aunque sus castigos siempre llevan el peso de la justicia Y bueno, como parte de la transculturación y el peligro que vieron los esclavos traidos a Cuba de perder sus raíces Cada uno de los santos que tenían los africanos, adoptaron el nombre de un santo católico Esto porque, recuerden que los europeos obligaron a los africanos a creer en el catolicismo Así que una de las maneras que tenían los africanos para retomar sus dioses era tomar las imágenes católicas Y en el respaldo colocar un dios que se asemejara a sus dioses Así que, estos esclavos que venían de diferentes partes de África, cada uno tenía diferentes nombres Bueno, quisiera también que escucháramos una canción de una intérprete femenina que se llama La India, muy conocida ella Quien también hace un canto para Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Que yo le brindo mi canción sincera Yemaya Yochun Yemaya Yochun Que yo le brindo mi canción sincera Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Quiero que escuchemos esta canción Esta canción es de Richie Ray y Bobby Cruz Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Yemaya Yochun Bien, otro sincretismo reflejado en una de las canciones de Celia Cruz muy muy conocida Yemaya Yochun Muy conocida es Shangó Y Shangó es el orilla de la justicia de los rayos del trueno y del fuego, sincretiza con San Marcos y Santa Bárbara, por eso es que esta canción se llama Santa Bárbara. La melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos enríes tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva chango! ¡Que viva chango! ¡Que viva chango! ¡Que viva chango, señores! Pues bien, ya para terminar, el libreto de este podcast fue creado con base en documentos de patrimonio cultural e inmaterial del Ministerio de Cultura de Colombia, así como en la participación y experiencia en proyectos de investigación social y folclórica y en el Congreso Académico Voces de Carnaval de la Universidad Nacional de Colombia. Les acompaño en esta emisión Natalia García, Magíster en Investigación Social. Los dejo con la agrupación cubana Orishas, y esto se llama Canto Paraleguá y Changó. Esta es una agrupación cubana. H-Leguá, H-Chaco, Capota, Vecino, Bartomí, C-H-I-B, H-O-P-R-I-C-A, B-A-M-A. Hijo Leguá, mi santo Leguá, mi vida Leguá. A Pérez Fún, el rey de los caminos, la ley de mi destino, rojo y negro como el tinto vino. ¿Quién me abre los caminos con su garabato? Hicaragua ardiente, humo de tabaco, vestido de saco. ¿Quién me deja ver cuando estoy opaco? Hijo, síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición pa' expresar mis sentimientos. Todo lo que me pidas, dalo por hecho, no profeso. Mi filosofía cuando se trata de hecho, ma' fere Fún, el lengua, fíjatecho. Canto Paraleguá y Parachano, canto de verdad lo digo yo. Canto Paraleguá y Parachano, canto de verdad lo digo yo. Lo que digo es lo que pienso, lo que pienso es lo que siento. Canto Paraleguá y Parachano, canto de verdad. Yo como un rayo digo loco lo que siento, mi foca eluje como el viento. Blanco y rojo represento, chango virtuoso, potente como un oso. Mi imperezoso, cocoso, fogoso. Santa Bárbara bendita es tu chango, guía por el buen camino a tus hijos como yo. Dale la luz, señora de virtud, fuerza, esperanza, sentir confianza. Con tu espada avanza, mi brico tan fuerte como el machete o el boom. Y son tan dulce como el melado, yo ni soy yo. Soy yo, morichas, tu boca sierra. Y enviado por Olofi para gobernar la tierra. Canto Paraleguá y Parachano, canto de verdad lo digo yo. Canto Paraleguá y Parachano, canto de verdad lo digo yo. Lo que digo es lo que pienso, lo que pienso es lo que siento. Canto Paraleguá y Parachano, canto de verdad. No pido nada para los orichas, que llevo en el corazón con amor. Pido que me den salud e inspiración y también la bendición. Pido para todo el que tiene fe, lo mismo que para mí tú lo ves. Para el necio y el cobarde, que jamás estén aquí. Oricha llega con su letra del año de ground. Para los que han sido traidores... ... ... ...